¡Hola! En el video de hoy les voy a estar enseñando un truquito que aprendí recientemente. So, a como muchos conocen la famosa tienda Forever 21. Forever 21 es una tienda de ropa que, um, dijera yo que es económico, pero ya no es tan económico como era en los tiempos de antes. Eso, cuando Forever 21 se hizo bien famoso al principio de los años 2010, 2012, como en los 2012 yo creo que fue, cuando llegó a ser súper famoso por YouTube. Me di cuenta de la tienda Forever 21 por YouTube, porque muchos YouTubers compraban en Forever 21 porque era ropa súper, súper económica. Ay, pero antes de seguir, por favor, suscríbanse por ahí abajito. Por favor, toquen ese botoncito rojo que dice suscribir y al tocar el botón rojo para suscribirse se convierte en un gris y toquen la campanita de al lado, así los notifican cada vez que yo publique. Dale un gran me gusta a este video, así puedo publicar más contenidos similares y comparten este video con su amistad y sus familiares para ayudarlos a ahorrarse un pesito. Ok, so, como les decía, ahí, chequeé en la cajita de descripción por ahí abajito, en la cajita, siempre anoto un montón de códigos de descuento y siempre estoy poniendo mini updates y toda esa cosa. So, ok, so, como les decía, Forever 21, cuando empezó a salir como de moda por las redes, recuerdo que yo me di cuenta en sí de Forever 21 porque Meredith Foster mucho compraba en Forever 21, en las tiendas como Urban Outfitters, Brandy Melville y todas esas tiendas similares. Ahí fue cuando yo me di cuenta de Forever 21. Y, pero, o sea, yo no sabía dónde quedaban porque en ese entonces tenía 11 años. En sí no sabía mucho, pero, so, sí, con el tiempo se fueron más popularizando, más popularizando y hay muchas, muchas tiendas de Forever 21 en la área donde yo vivo, en el centro de la Florida, en la área de Orlando. Así se le dice a la área de Orlando en la Florida, el centro de Florida. Y eso, con el tiempo ganaron popularidad y fueron súper reconocidos por ser ropa económica y como siempre a la moda. Siempre son ropas que están a la moda y como un precio más económico. Y, o sea, Forever 21 sigue teniendo precios favorables en comparación a otras tiendas y siempre, siempre están a la moda. O sea, todo lo que tú vende en internet que está de moda, ten por seguro que lo vas a encontrar en Forever 21. So, por eso me encanta la tienda. Pero, claro, hay otras opciones ahora como Shein o Romway. Les recomiendo mucho la tienda Romway. Es súper, súper, súper favorable y, o sea, todo lo que está de la moda está en Romway. So, les recomiendo que compren en Romway. Pero, yo soy de la tipo de persona que me encanta comprar físicamente. Si yo quiero comprarme un vestido, yo me quiero comprar una camisa, yo me quiero comprar un pantalón. Al menos que yo no lo pueda encontrar en la tienda física es cuando yo lo voy a ordenar en línea. Pero, si no, yo soy bien poca para ordenar ropa en línea. Porque yo soy el tipo de persona que, o sea, yo entiendo que si no me queda, simplemente puedo ir al correo y lo devuelvo. Y ya, y muchas veces las tiendas ofrecen envío, devoluciones de gratis. Pero, no sé, como que no lo veo yo. ¿Para qué voy a gastar mi tiempo en ordenar un montón de cosas y después estar en el proceso de devolviéndolo para atrás en línea? So, prefiero de un solo simplemente ir a la tienda física, medírmelo ahí. Y si me gusta, me gusta. Y si no me gusta, no me gusta. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que mucho van a decir. Simplemente puedes ir a la área de clearance y ya en cualquier tienda de Forever 21. Y no solo de cualquier tienda de Forever 21, en cualquier tienda en general. Te vas al lado de clearance, encuentras belleza, súper rebajada. Y no es que necesariamente están dañada, solo es que ya pasaron de la temporada y se tienen que deshacer del producto. So, una recomendación que les doy. Si ustedes son de los que les gusta comprar en línea y no les molesta estar con eso de las devoluciones y todo eso, les recomiendo que vayan a la sitia, no solo de Forever 21, de cualquiera de sus tiendas preferidas. Y si vayan a la área de clearance y ahí está 100% seguro que el producto que vas a recibir no tiene fallo. Porque la compañía no te va a mandar un producto fallado sabiendo que es bien probable que lo vas a devolver. Mientras si tú te vas a la tienda, en la tienda casi todo lo que es clearance ya son las cosas como que se les nota que están bien dañadas, tienen algún daño físico. So, no les recomiendo mucho cuando compren en clearance que compren como en la tienda física. Pero la razón por la que yo decidí hacer este video fue porque si ustedes son del área de Florida, en Orlando, central, en el Florida Mall, hay un mall en Orlando, se llama el Florida Mall, y está la tienda Forever 21. Y lo que me gusta de ese Forever 21 específico, o sea, no me gusta comprar en otro Forever 21, a mí solo me gusta comprar en ese Forever 21, porque en ese Forever 21 tienen un segundo piso dedicado a solo clearance. Yo conozco como cuatro Forever 21s, pero de los cuatro, solo el del Florida Mall, tiene esa área de clearance, un segundo piso completamente dedicado a clearance. So, en mi ciudad específicamente, yo vivo en una ciudad cerca de Orlando, el Forever 21 que tenemos es bien grande. O sea, yo quiero asumir que en casi toda la ciudad de los Estados Unidos tienen un Forever 21, pero yo entiendo que no todos deben de ser así de enorme como es el del Florida Mall. Y, o sea, el del Florida Mall me gusta porque es el único, el único, el único Forever 21 que yo personalmente conozca. Si hay otro, yo no sé dónde está. Quiero asumir que este aplicaría a los Forever 21s de las ciudades más grandes. Quiero asumir que si es como en una área donde no hay mucho turismo, o no hay ciudades bien pobladas, a lo mejor los Forever 21s del área no van a ser tan así, con muchas opciones. Pero si son de una ciudad grande, les recomiendo que se vayan por todos los Forever 21s y se averigüen si hay un segundo piso. Y muchas, muchas de las ropas que yo he comprado a precio completo cuando está como en la temporada, después se lo llevan al segundo piso. Y en ese segundo piso hayas belleza de ropa, súper, súper, súper barato. O sea, yo hasta me enojé. No, yo creo que fue con este vestido que fue. Sí, yo creo que fue este vestido que compré a precio completo. Y bueno, y cuando después yo subo a ese segundo piso, lo encontré a mitad de precio. Y estaba súper bien físicamente, no tenía ningún daño. So, ahora lo que yo trato de hacer es que cada vez que yo necesite comprar algo, o no necesite, o yo diga, quiero ir a Forever 21, es al segundo piso. Y cuando yo digo al segundo piso, o sea, imagínate que el primer piso de Forever 21 es solo ropa. Voy a llevar la ropa que está a la temporada. Pero tú sabes, como tú sabes, la temporada de ropa no solo son como, ah, las temporadas de ropa van a ser tres, cuatro meses. Cada vez que vas a la tienda siempre van a ser las mismas camisas, los mismos pantalones. Cuando son tiendas de ropa, yo siento como que cada dos, tres semanas están constantemente cambiando lo que ellos tienen disponible en las tiendas. Supongámosle, claro, te recomiendo que si tienes la suerte de vivir en un área donde hay un Forever 21 de dos pisos, y que el segundo piso sea de puro clearance. O sea, imagínate un piso de solo clearance. Solo estás entrando y ¡pum! Estás entrando al mundo de maravilla de clearance. Porque es una tienda completa de clearance. Imagínate arriba, es una sola tienda. Y después abajo es otra tienda completamente, pero claro, de ropa más barata. Y del mismo Forever 21. So, ojalá les haya gustado este truquito que les enseñé hoy. So, nos vemos muy, muy pronto, mis sirenicornias, si Dios lo permite. Bye! Bye!